con qué fuerza viene entrando a la unidad gracias a Dios ya dejó de llover y por eso no es tantísimo el agua que está bajando pero podemos observar cómo viene bajando el agua y allá, ¿no? uno por no querer perder sus cosas, barriendo el agua es increíble la cantidad de madre que le vale al gobierno que uno siga viviendo bajo estas condiciones ¡Gracias!